Malacatra Baila niña suavecito, este ritmo tan ardiente Que no baila mucha gente, porque da felicidad Malacatra, catra, catra Malacatru, catru, catru Dame tu malacatra y te doy malacatru Que no hay nadie como tú, que me puede enamorar Porque tú eres esa niña, que soñé para el verano Si me das tu linda mano, yo te la podré besar Malacatra, catra, catra Malacatru, catru, catru Malacatra, catra, catra Malacatru, catru, catru Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya se va el marinerito, porque ya llegó el verano Y las niñas van cantando sus canciones bajo el sol Yo ya no quiero marcharme y me quedaré en la playa Va a bailar con las muchachas Que son dueña de mi amor Malacatra, catra, catra, catra Malacatru, catru, catru Malacatra, catra, catra Malacatra, catra, catra Y se va Marinerito, ya se va de la plaga Ya no quiere bailar, con las niñas bonitas Porque ella besa amor, ay, ay, ay Ay Marinerito se va, y no volverá Se va cantando su canción, le va con el sol Se va a matar, y no se queda en la plaga